pero sí que tuvimos una reunión altamente positiva con la cual el Procurador estaba al tanto de muchas cosas y se comprometió a darnos novedades en los próximos días así que bueno, él estaba al tanto de todo lo que pasaba y bueno, nosotros lo que prácticamente queremos es que el fiscal Diego se ha separado de la causa porque nos está llevando la causa hacia Josué González bueno, nosotros consideramos que está el gobierno de Monthermoso junto con la policía y bueno, entonces eso es básicamente lo que venimos a pedir junto con un montón de otras cosas pero bueno, el Procurador se hizo cargo nos dijo que él iba a... que está empapado de la causa y que iba a haber novedades en los próximos días Ezequiel, ¿y sabía con Tegrán del paso de fiscales de cuánta gente estuvo investigando el crimen de Cati? Sí, yo supongo, él es el jefe, supongo que él tiene que saber bueno, nosotros estuvimos en una reunión de 40 minutos no se puede contar todo, pero sí dar un pantallazo general por cuántos fiscales ha pasado la causa y de que desde el minuto uno cuando la causa estaba en manos del fiscal Foglia cuando era búsqueda de paradero que el fiscal nos dijo que la nena se había comunicado que estaba en Neuquén y se lo dijo el sábado a la mañana y el sábado a la noche la nena aparece muerta bueno, desde el primer minuto los fiscales no han actuado con total seriedad y bueno, imaginate después cuando salvo, la única salvedad que podemos hacer es con el fiscal Don después el fiscal Mauricio del Cero y el fiscal Diego han adormecido la causa y ahora la están llevando para el lado de José una persona que no se puede defender porque no sé ¿Hubo algún dato que ustedes le llevaron al fiscal que a él le sorprendió? Y nosotros, los datos de lo que yo sé en las testimoniales que nosotros no te olvides que nosotros ya lo venimos diciendo hace varios tiempos que nosotros llevamos más de 50 testimoniales y que nosotros consideramos que en las 50 testimoniales hay personas en las cuales se puede empezar a detener que tenemos más gente para declarar pero obviamente no la vamos a llevar a declarar porque si el fiscal nos está llevando la causa para otro lado no la podemos llevar a declarar porque claramente no confiamos en el fiscal así que básicamente es eso nosotros no estamos confiando en el fiscal y queremos que el fiscal sea apartado de la causa ¿Y ustedes citaron alguna persona con nombre propio no de los vinculados con el crimen sino quién les gustaría que continuara con la investigación? No sé Nosotros lo que queremos es que la causa directamente si van a estar estos mismos fiscales que siempre van a estar dando vueltas es que la causa se mueva para otro lado o que pase a otra jurisdicción o que venga alguien que sea directamente neutral porque con los fiscales que han estado de Bahía Blanca desde Mauricio del Cero Viejo y Poglia no han hecho absolutamente nada y no sé parecían que tienen algún arreglo político con el gobierno de Montormoso porque no a los del gobierno de Montormoso no se los investiga nunca y son los principales sospechosos a mi entender Bien, Ezequiel muy amable Muchas gracias